Hola amigos de YouTube, soy su amigo Shadon y así es chicos como ya leyeron el título del vídeo en esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante interesante que se ha dado que hablar el día de hoy sería esto de la separación de los de PC y teléfono celular chicos los pongo en contexto, el día de hoy entre eso de la mañana tarde a muchas personas que juegan en PC, ya sea en streamer, jugadores empezaron a notar que el tiempo de emparejamiento en lo que sería clasificatoria les tomaba mucho más tiempo algunos cambios de nivel en lo que sería de clasificatoria a lo cual nos lleva a que Garena sin previo aviso, sin ninguna publicación ni nada pues ya hizo efectivo esto de la separación de los de PC y teléfono celular chicos hasta el momento háganme saber en la caja de comentarios que les parece esto más o menos quiero manejar algunos puntos de vista de todo esto y el primer punto o lo primero que tienen que saber es el tiempo para emparejar tú siendo una persona que juega en PC pues estaría tardando un poco más lo que sería entrar en clasificatoria el primer intento a mí me tomó un minuto 10, un minuto 15 segundos si es algo pero no es tanto como en otras regiones como por ejemplo en Brasil como por ejemplo en Europa que tarda unos 3 minutos no se tiene que indonesia que de ahí de plano no puedo ni jugar aclaro que yo soy oro 2 en este caso me la puso con botsitos y uno que otro jugador real de ahí chicos tienen que ver la cantidad de jugadores usualmente te la ponen en Bacle Royale clasificatoria con 50 en este caso me la pusieron con 30, 31, 32 va variando la segunda partida que jugué en más o menos 30 segundos me emparejó bastante rápido pero nuevamente me puso con botsitos con un poco más de gente real y nuevamente me la emparejó con 31 jugadores así que siendo de PC pues más o menos estarías jugando casi todas las partidas con 30 jugadores vale me gustaba pensar que esto de los botsitos es por mi nivel que soy oro 2 vale porque en algunos otros streamers que vi si los empareja con un poco de gente normal ahora bien una pregunta que se pueden hacer si los de PC y teléfono pueden jugar la respuesta es que sí obviamente estaría tardando un poco más les estarían dando prioridad a los de PC en este caso si tú o tu compañero o compañera es de teléfono pues ella junto contigo estarían jugando contra personas que estén en PC vale chicos se va a respetar lo que sería el servidor de teléfonos vale para que más o menos tengan en cuenta pero es un hecho que van a poder jugar por eso no se preocupen vale otra pregunta que podrían hacerse es si esto también afecta en de clasificatoria y por supuesto que sí chicos al ser una modalidad clasificatoria pues afecta vale y también de igual de misma forma vas a poder jugar con tus amigos de teléfono celular pero ellos también se van a enfrentar contra los de PC no va a ser mixto en este caso va a ser más difícil les voy a ser honesto yo pensaba que si va a ser muy muy difícil la verdad es que hay partidas buenas partidas malas pero como en todos como si fueran los de teléfono celular obviamente si alguien de PC juega legal pues se tiende a equivocar se le tiende a fallar el emulador cosas así obviamente que si me tocó uno que otro que si da unos disparos medio raros y cosas así muy linsano pero bueno pues si se van a encontrar eso pero si van a poder jugar vale este si va a estar bueno va a estar complicado si en momentos pero también bastante sencillo y bastante entretenido vale así que chicos eso sería como tal otro punto que tienen que tener en cuenta si se puede jugar pero también algo malo en esto de la separación es o son los rangos vale muchas veces como no va a haber muchos jugadores le va a importar a Garena lo que sería el rango y te va a emparejar en este caso nosotros siendo platino con heroicos y gran maestros y esto me pasa muchísimo me pasa muchísimo en la región de Brasil que yo siendo oro 2 me emparejaba con gran maestros estrella 3 vale ahora bien esto afecta a modalidades con por ejemplo duelo de escuadras normal y battle royale normal en este caso no te sé asegurar a 100% que si si o no pero tengo entendido bajo lo que vi que no chicos solamente afecta a modalidades clasificatorias como por ejemplo aquí chicos entré a una battle royale normal en Alpes 49 jugadores no tomó mucho tiempo y el nivel que yo siento no es como tal de alguien de pc obviamente no quiero hacer menos a los de teléfono celular la verdad es que no es que juegan muy bien ahora que yo estoy jugando en teléfono pues si me doy cuenta de algunas cosas pero por ejemplo si lo comparamos contra los de Brasil en pc pues si ahí no me puedo ni asomar porque ya me dieron un deser en la cabeza y es muy muy estresante jugar bajo esas circunstancias vale así que creo que se ha aplicado como se aplicó en todas las otras regiones del mundo ya sea indonesia ya sea europa ya sea brasil ya sea singapur donde prácticamente en las modalidades clasificatorias se separa teléfono celular de pc pero ya sea el clásico o duelo del cuadro normal sigue todo estando igual chicos háganme saber en la caja de comentarios qué les parece esto desde mi punto de vista creo que está bastante bien así que chicos háganme saber sus opiniones y dudas en la cajita de comentarios y chicos sin nada más nos vemos en un próximo vídeo bye bye y